Hola, soy Maider Toledo y soy la creadora de la empresa MiMai Diseño de la Mirada. MiMai nace de la idea de crear una empresa que esté especializada en el diseño de la mirada, tanto en cejas como en pestañas. El centro está ubicado en San Sebastián, en concreto en el barrio del Antiguo, y lo que hacemos generalmente es enfocarnos en la mirada. ¿Por qué? Porque es lo que nos da expresión al rostro. Durante muchos años el tema de las cejas se ha dejado muy abandonado y realmente es algo muy importante. Cuando tenemos un diseño de la mirada bien realizado, cambia completamente nuestra expresión. El trabajo que realizamos en MiMai es completamente personalizado. Los clientes pueden ser hombres o mujeres y lo que hacemos es enfocarnos en cada cliente. Conocemos sus gustos, conocemos su día a día, de manera que así podemos dar una forma a su diseño de la mirada completamente personalizado. Al igual que trabajamos las cejas para dar expresión al rostro, las pestañas son las que lo embellecen. Por lo tanto, tenemos diferentes tratamientos para adecuarnos a cada gusto de cada cliente. Además de nuestros servicios esenciales, que son las cejas y las pestañas, también trabajamos el maquillaje profesional y la manicura y la pedicura. De manera que podemos trabajar a la vez unas pestañas o unas cejas y hacer un servicio de manicura. Ahora mismo el equipo de MiMai lo componen tres personas. Dos de ellas estudiamos el ciclo formativo de grado superior de Estética y Bienestar en Monte Albertia, en Zarauz. Allí fue donde conocí a Maña Oñederra, profesora, que fue quien me impulsó a participar en el concurso y en el programa de Urrachbat. Como he comentado antes, MiMai es una empresa diferente, ya que es un centro de belleza dedicado al diseño de la mirada. Una idea innovadora y creo que por ello hemos podido optar a ganar el concurso de Urrachbat. Quiero agradecer que me hayan ayudado con este proyecto a toda mi familia, en especial a mi padre, a mis compañeras y a mis grandes amigos. Gracias por ver el video.